En este Día Internacional de la Mujer, instamos a todas las mujeres que se valoren. Nosotras de este lugar le alentamos a seguir adelante, a que no se abrigan, a que no se callen, con el lema Vivas, Diversas y con Derechos. Hola, soy Claudia Aquino, soy del Departamento de la Bandería y Costura y yo quiero animar a las mujeres porque así como sabemos, el Paraguay fue reconstruido después de la Guerra del 70 por las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que encoderarnos nosotras mismas, tenemos derechos, tenemos diversidad, pero también tenemos ese coraje. Somos descendientes de las residentes y ahora más que nunca necesitamos unirnos, saber nuestros derechos y no permitir más que la violencia vaya tomando, vaya ganando terreno y nos vaya eliminando la guerra. Hola, mi nombre es Lali González, quiero invitarte a que formes parte del Paro Internacional de Mujeres. Nosotras las mujeres estamos atravesando un momento histórico, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. es muy importante decirte a vos, mujer, que estás del otro lado, que no estás sola. Si estás sufriendo algún tipo de violencia, no solamente doméstica o familiar, sino también laboral o algún tipo de violencia psicológica, quiero que sepas que no estás sola, que vamos a marchar por vos, que vamos a marchar todas juntas y que no tengas miedo a denunciar. Hoy, como mamá y como mamá de una niña y de una futura mujer, realmente empieza a preocuparme mucho más la situación por la que estamos viviendo, por las injusticias, por la cantidad de feminicidios cada año en nuestro país. No paremos nunca de visibilizar este problema enorme que no para, de esta violencia, de esta sangre que corre de las mujeres paraguayas y en todo el mundo. 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer. Más que una fecha para celebrar, es una fecha para exigir nuestros derechos, reivindicar nuestros derechos por un futuro más igualitario, sin exclusiones, sin discriminaciones, sin estigmas, sin estereotipos, sin acosos laborales, sin abusos sexuales, sin feminicidios, por una vida libre de violencia para todas las mujeres en el Paraguay y, por qué no, en el mundo. Si bien es cierto, hemos avanzado un pasito en cuanto a la protección de nuestros derechos con la aprobación de una Ley de Protección Integral, la 5777-2016, seguimos tropezando con obstáculos a la hora de la aplicación de esa ley. Entonces, muchas veces, el propio sistema de justicia se convierte en cómplice por omisión y, de esa manera, legitiman una violencia no solamente física y psicológica del agresor, sino también una violencia institucional. Porque bien sabemos que en el Paraguay todos los derechos de las mujeres fueron alcanzados mediante luchas y todos los derechos fueron conquistados, no regalados. Los hombres son más fuertes, pero las mujeres somos más inteligentes. A lo largo de la historia universal siempre hubieron mujeres que lucharon por la igualdad de oportunidades. Seguimos luchando y seguirán luchando. En honor a todas esas mujeres, mi compromiso como activista social y como mujer es y será la lucha contra la corrupción y la impunidad. Feliz día internacional a todas las mujeres del mundo. Ser mujer en Paraguay es percibir 20% menos del salario que reciben los varones. Estar representadas en cargos de decisión en tan solo un 16%. Sin duda, la cuarentena, a raíz de la pandemia por la COVID-19, representó una pérdida de empleos o representó la pérdida de empleos para hombres y mujeres, pero fueron las mujeres las más afectadas. Y según datos oficiales, 206.000 quedaron sin empleo o subocupadas y esto representa el 60% del total de las personas en esta condición. Eso sin mencionar que miles son víctimas de violencia y muchas de ellas serán solo cifras para la justicia. En nuestro día no queremos felicitaciones, queremos que nos escuchen, que nos atiendan cuando denunciamos violencia, cuando pedimos justicia. Queremos derechos.